Mi nombre es Reinaldo Lippi y soy el fundador de la marca Lippi, junto con mi primera mujer. Hace, uff, del año 1983. Yo partí cuando tenía 23 años, y estrictamente, y en honor a la verdad, Lippi partió por una cuestión de comer. Había que comer, era una época extremadamente dura, me quedé sin trabajo, y yo como hacía montaña y me hacía el equipo y me quedaba más o menos bonito, tenía que vivir de algo. No tenía ninguna pretensión de ser una compañía grande, ni mucho menos, pero desde que empecé, nunca más faltó la comida en mi casa, es lo único que puedo decir. Pero partí por necesidad. Pero dentro de mi ser siempre tuve el ADN de hacer, ¿ya? Si no era esto, iba a ser otra cosa, qué sé yo. O de chico, tuve otros emprendimientos desde muy niño. Entonces, pero estrictamente, y en honor a la verdad, era va a comer. Yo vivía en el barrio, en el barrio República, Todesca con República, y cerca, en el barrio Meig, habían vendedores de conejos. Y yo iba y sacaba los cueros de los conejos de la basura, los secaba, hacía gorritos de Daniel Boon, y se los vendía a mis compañeros, o hacía pantuflas y se los vendía a las viejas al barrio. Pero era chico yo, pero siempre tuve, y tengo, tengo, no sé si es emprender, la palabra es, para mí es hacer, yo necesito hacer, hacer muebles, necesito hacer lo que sea. Pero yo necesito concretar cosas físicas, y eso, bueno, me dio el resultado del IPI. Pero más que una visión empresarial, es mi necesidad de hacer. No pude estudiar, mi viejo es un obrero, y mi mamá una de ellas de casa, y yo quedé en la universidad en Valparaíso, pero era imposible. Además que era un pésimo alumno, muy malo, muy malo. Tengo un promedio que prefiero ni nombrarlo, porque era inquieto, era demasiado inquieto, entonces era muy difícil para mí quedarme quieto en una sala, escuchando a un profe, terminaba siempre en el patio porque me portaba mal, y quedé en Valparaíso en una universidad, pero no, no era imposible, no era viable. No sé, por ejemplo, vivir en Valparaíso a costa de mi viejo, no, olvídate, no. Así que no, no estudié. Estudié soldadura. Fui, yo trabajaba con los curas en esa época, y entré a InfoCAP a estudiar soldadura, y tenía, yo estudié soldadura porque tenía el sueño, conocí a un personaje que soldaba tubos en los oleoductos de petróleo, los soldaba por dentro, y este gallo viajaba por todo el mundo, y le pagaba muy bien, y yo dije, yo quiero ser como él. Entonces entré a estudiar soldadura para aprender a soldar los tubos por dentro, e irme, qué sé yo, a este gallo, a África, a Rusia, pero era un sueño, porque no era viable. Así que no, 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 no ejercí. Ejercí un tiempo y me aburrí porque terminé haciendo rejas y cosas así, que no era mi objetivo. Tuve trabajos como informales, tuve varios trabajos informales. Fui encuestador, después tabule las encuestas, repartillas de teléfono, fui garzón, y mi primer trabajo formal, trabajé en la biblioteca San Ignacio, gracias a que me iba mucho, iba a leer mucho a la biblioteca, y me hice amigo de la bibliotecaria, y ella me dijo que había un puesto de trabajo, así lo quería ocupar. Yo, encantado, yo pasaba todos los días, tardes enteros en la biblioteca, estamos hablando de una realidad muy dura, o sea, estamos hablando de los 70, 80, donde era extremadamente difícil para un joven poder crecer, o inclusive poder trabajar. O sea, a mí no me daban pega en el POJ porque no era jefe de hogar. En el plan de empleo mínimo no tenía posibilidad. Era una pobreza realmente brutal. Además de pobreza, represión, con condiciones políticas súper difíciles, y no era viable, y ahí duré hasta el año 83, donde tuve que irme, y con lo que me pagaron, esto es muy divertido, que me pagaron 40 lucas de desahucio, 20 para comida, 20 para materiales, y así partió mi emprendimiento, o mi empresa, mejor dicho. Bueno, yo empecé a hacer ropa de montaña, puntualmente empecé a hacer mochilas, porque como yo me hacía las mochilas y me quedaba más o menos bien, decidí hacer lo que sabía hacer, que eran mochilas, mochilas y carpas y saco a dormir y chaquetas. Yo, ¿sabéis qué? No fue un plan, no fue como un plan maestro, donde yo voy a hacer esto, esto es un paso. No, yo empecé a hacer nomás, empecé a hacer y a vender. Pero te digo, yo me acuerdo que, me encantaría saber el nombre del personaje, no me acuerdo el nombre, convencí a un gallo en la escuela de montaña de que yo hacía las mejores mochilas de Chile. Y lo convencí. Y le dije, necesitaba comprarse una mochila, y dije, bueno, yo hago unas mochilas increíbles. Y me creyó, y no había hecho ni una. Me acuerdo, me conseguí una mochila, me la prestó una querida amiga, que es la Jimena Monroy, que le mando un cariño si ve esto, me vestó una mochila para copiar. Y la copié, pues me quedó bonita, era color burdeo. Y se la vendí. Y ya, a contar de eso, ya empezó a, me fue fácil. Hay que contextualizar también que era una época donde no había equipo montaña, no había equipo, no existía la palabra budor. Si tú te querías comprar algo, por ejemplo, un par de zapatos, tenías que, poner plata en la federación y se demora un año en llegar. Entonces, casi todos los equipos que en ese tiempo nos conseguíamos era a través de las expediciones que venían. Y yo me acuerdo que yo me iba para los veranos a baños morales a esperar que subieran la placa roja y yo después bajaba y sacaba lo que dejaban puesto para poder tener clavos, que se yo, en ese tiempo se usaban los clavos de escalada. Así me hice el equipo. Me instalaba abajo, subía un grupo y yo la conocía al revés y el derecho entonces no necesitaba nada. Subíamos para abajo, sacábamos y para abajo. La de haber subido 40 veces, no sé por decir alguna cifra. Bueno, mi vieja era, mi vieja hacía chalecos que yo creo que fue mi primera relación con la montaña fue cuando mi viejo le hizo unos chalecos a un esquiador famoso de la época para el mundial de esquí de Chile, creo del año 66, por ahí, que le acompañé a dejar los chalecos y entramos a una pieza donde habían esquíes, habían fotos y yo quedé miré esto y dije, no, esto no es verdad, dije, no puede ser tan lindo y ella, ella me, 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 me enseñó o mirándola a ella aprendí a, aprendí a coser porque la vieja me hacía la ropa, la vieja hacía sábanas para la casa y de curioso porque de curioso he aprendido muchas cosas como carpintería y me encanta pero busco, le doy, practico y la necesidad de hacer cosas también me enseñó a abrazar técnicas que se usan, por ejemplo, hacer una carpa, hice carpas para los campings familiares, hice sacos de dormir, pero yo creo que mirando, no sé, no es algo muy consciente, me conseguí una máquina de coser con una vecina, puse una plancha de, una plancha de madera arriba de una cama y corté la mochila ahí y como yo tenía experiencia ya, tenía experiencia en hacer ropa para mí, equipo para mí entonces no fue tan complicado, pero sí la pensé muy bien, o sea, me busqué un buen prototipo como referente, busqué los mejores materiales y en ese tiempo recorrían las telas por kilo para conseguir telas y no, sabéis que no fue traumático, no fue algo muy muy complejo, salió como, fluyó bien natural, lo que sí me quedó muy linda, muy linda para la época porque estamos hablando de una época donde no había nada, me quedó preciosa, el compadre que la compró quedó, pero muy, muy feliz, creo que, creo que le cobré 30 lucas, que a contar de ahí pasaron millones de cosas en mi vida, a contar de ese minuto, desde que vendí la primera mochila se me abrió una ventana gigante y no faltó para comer que era el objetivo de hacer esto, como te digo, mi objetivo no era crear una empresa ni una marca, era comer, tú sabéis por la necesidad de crear el órgano, empezaron a llegarme muchos pedidos, empezaron a aparecer otras personas, oh, voy a la mochila, voy a la quiero, porque, como te digo, no había y era una tremenda oportunidad que yo no, la verdad es que esta oportunidad no fui muy consciente, no la visualicé como una oportunidad, me metí nomás y caí justo en el momento justo, ahí justo, no había equipo y estaba yo y que fue extraordinario, fue extraordinario porque si hubiese hecho ropa, por ejemplo, si hubiese hecho, ya voy a hacer parcas de pluma, había oferta, pero no había oferta de mochila, entonces fue como, oh, caí ahí en la, en el momento justo, entonces es un poco entre el destino, la suerte, no sé cómo llamarlo, pero no es una visión consciente, insisto, no es que yo haya hecho un análisis de mercado como ahora nosotros enfocamos el mundo, ahora voy a hacer un emprendimiento, así un estudio de mercado, qué sé yo, yo me metí nomás. Se juntó el hambre con las ganas de comer, como dice el dicho. No, yo no me acuerdo la cantidad de mochilas, pero hice, lo primero, que hacía yo, eran mochilas, sacos de dormir, carpas y marcas de pluma, esos eran los primeros artículos que, que, que hice, ya, no, no te podría decir cuántas mochilas hacía al principio, cuántos, porque no tengo, esa información ha pasado muchos años, pero, pero lo podría llevar a la sensación, ya, y la sensación era de éxito total, no sé si eran, doscientas, veinte, doce, pero era, era una sensación de, como de júbilo, de decir, ah, bueno, me está yendo la raja, era, esa la sensación. Yo tenía un amigo, en esa época, que fue presidente de la Federación de Montaña, que tenía, tenía una tienda de montaña que se llamaba Vivac, y, yo a él lo invité a ser socio, porque, de cierta, de cierta forma, no me sentía capaz solo, ¿ya? Y es una, es una, es algo que tiene, que tiene para mí una connotación súper importante, mira, yo voy a contar una cuestión que es muy divertida, pero, que para mí algo habla de esto, ¿ya? Cuando yo era chico estaba de moda Batman y Robin, ¿ya? entonces, el amigo de al frente de mi casa era Batman y mis viejos me compraron el traje de Robin y yo después de grande empecé a pensar, bueno, ¿por qué yo no era Batman? No quiero, era Robin. Entonces, eso, yo creo que, ese ejemplo determina muchas cosas en mi vida, a mí me costó mucho como, y creo que todavía no lo hago bien, empoderarme de mi ser, decir, oye, yo puedo, ¿está bien? Yo, yo, yo soy capaz de hacerlo, yo necesito, siempre necesito ayuda, ayuda, ahora, eso es bueno, también es bueno porque sé identificar perfectamente cuáles son mis debilidades, ¿ya? Y yo también creo en la asociatividad, creo que es súper necesario, eh, el colectivo es muy necesario, no, no estoy metido en este sistema total y absolutamente individualista de, de, yo puedo, yo soy súper capaz, no, 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 a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, eh, me gusta mucho y me interesa mucho, eh, practicarlo, ¿ya? Y yo necesitaba un socio que pusiera cosas que yo no era capaz de poner, como por ejemplo, no sé qué, pero era, no sé, la capacidad de manejar una cuenta corriente, estamos hablando de una época totalmente distinta a la de ahora, porque ahora todo el mundo tiene cuenta corriente, todo el mundo conoce transferencias bancarias, era una época distinta, con herramientas súper diferentes, entonces, para mí, hablar de una cuenta corriente en esa época era un, otro mundo, no, 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 bueno, busqué socio, me asocié con él y ahí sí nos pusimos con un tallercito y además que mi primera mujer me dio un mensaje clarito, ella después entró al negocio, un día sábado que estábamos con un amigo en la casa y llega una expedición de gente de San Fernando, sábado 8 o 10 de la noche, ponte tú, y llegan a verme, a comprar sacos de dormir y ella me dice, ¿sabéis qué flaco? ya no, o sea, o esto es una casa o es un taller, pero un putado, no, o te vas a ir, vos huevones, ya hay el taller en nuestras palabras y ahí yo, sí, efectivamente, había sido el terremoto del 85 y el cuerpo socorro había quedado en una sala absolutamente destruida y yo fui a hablar con el director del cuerpo socorro y le dije, oye, yo arreglo, arrendame esta sala y yo la arreglo y ahí me instalé, ¿ya? y ahí partió otro mundo, o sea, ahí pasaron cosas muy, muy, muy importantes para mí, como, por ejemplo, de que llamó por teléfono una empresa de ingeniería que iba a construir el aeropuerto de la Antártica y como no había nadie en el día en el cuerpo socorro, yo contesté el teléfono y el personaje me empieza a hacer preguntas de ropa y me decía que, me cuenta que que tenían que equipar a la gente que iba a la Antártica y que no sabían cómo y yo le dije, oh, y pucha amigo, está en problema, usted tiene un problema grave porque la verdad es que el equipo de montaña es carísimo y es escaso, ¿ya? oh, me dice él y cómo lo puedo hacer porque nosotros nos vamos y necesitamos equipar, no sé, eran 30 personas y yo le dije, mire, aquí en el cuerpo socorro hay un gallo que hace re buen equipo, ¿por qué no habla con él? ya, pues me dice, ¿cómo se llama? y yo le dije, mire, él se llama Reinaldo Lippi, es bien capaz, le dije, ¿ah? y ¿podría hablar con él ahora? no, le dije, en este minuto no está, pero, pero, llámelo más rato y el señor me dice, ya, señor, muchas gracias, qué bueno y, ¿cómo se llama usted? Reinaldo Lippi, le dije yo y el don se cagó de la risa y ahí hice mi primera venta institucional que me abrió un mundo, pero gigantesco, equipé a las personas que iban a hacer en la, el aeropuerto en la Antártica y le vendí ropa, a las 30 personas que era, para mí era una locura de plata, fue tu que venderle pantalones, chaquetas de pluma, polar y ahí partí, y eso me dio plata para instalarme en mi primer taller ahí en la calle Toesca y me dio plata, me dio, me dio capital para contratar gente, me dio capital para, para comprar máquinas y de ahí la cosa ya partió más en serio. Debo haber demorado un mes y medio, transpiré, pero con mucho esfuerzo porque, tuve que contratar mano de obra externa, ir a visitarlos, yo no tenía auto en ese tiempo, tenía que ir en micro, oiga, esto, 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 y me ayudó una querida amiga que venía del exilio, ya, que se llamaba María Teresa, que ella estaba también emprendiendo un tallercito y ella me ayudó y ella, se lo agradezco infinitamente porque fue súper importante en este proceso. ¿cuánto tiempo había pasado o menos desde que partí? Dos años, dos años, del 83 al 85, que fue después del terremoto. Por ejemplo, un hito para mí muy importante fue asuntos que le hice, mochilas que le hice a Jordán, a Rodrigo, para la expedición, me parece que la primera expedición al deber. ¿Y por qué es importante? Porque yo no tenía marca, ¿ya? Yo tenía un nombre, ¿ya? Que era, ¿cómo se llamaban las mochilas? Ya ni me acuerdo. Pero no se lo ponía porque no tenía como la visión de que era importante poner marca y llegó un amigo de Rodrigo, conocido de Rodrigo, no tengo idea, un artista apellido Pratt, no me acuerdo el nombre de él, y llega y me dice mira, te hice un logo y el logo era Lipi, ¿qué es el logo actual? Y claro, era lógico porque la gente llegaba al taller a preguntar por las mochilas del Lipi, no llegaban a preguntar por las mochilas con la marca que tenía, que era una marca de, era una palabra que me gustaba mucho que era manchega, que es de la mancha de, me acuerdo esa palabra la leí en el Quijote de la mancha y siempre me gustó muchísimo, que no tenía ningún sentido con nada, entonces llegaban a preguntarme por las mochilas del Lipi y llegó este cabrero Pratt con un logo que es el logo actual del Lipi y yo, uy, qué bonito, dije yo, y me acuerdo que lo recorté en cartulina y lo pinté con plumón arriba de una tela y eso se lo pegué a la mochila y ahí empezó la marca Lipi. Como empresa los siguientes pasos fue, yo creo que fue un poco abrir mi cabeza, ya, no sé si no me atrevería a decir pasos porque eso también tiene que ver, como te digo, yo soy un gallo bien despelotado, pero sí empecé a entender el mundo de una manera distinta, ya, empecé a entender y bueno, ¿y por qué no? Porque ya no había que comer ya, o sea, ya no era un problema de comer, era un problema cómo proyectamos esto y empecé a tomar como conciencia de que esto era de verdad, que esto era más que un sustento de vida, de una manera de ganarse la vida, que era posible poder explotar esto de manera más seria y como siempre a mí me gustó mucho viajar, me acuerdo que un amigo que era el gerente del proyecto de Tompkins acá en Chile, que es Daniel González, un querido amigo, ecologista, me consiguió una entrevista con Ivón Chuinar en el dueño de Patagonia y partí a verlo, partí a conocer un poco más este mundo del outdoor mirado con una perspectiva distinta y me recibió el Ivón Chuinar y quedé impactado porque voy a decir algo muy a lo mejor les va a parecer ridículo pero me vi ahí porque el tipo era con chalas ya lo pillé en su él es herrero ya haciendo herraje con patalones cortos con una camisa floreada y dije esto es lo que yo quiero quiero poder generar una empresa sin quebrar mi estilo de vida sin quebrar quien soy yo y me acuerdo que encontré una fábrica en California una fábrica de mochilas muy muy especiales muy rica de una marca no recuerdo la marca pero me conseguí una entrada a esa fábrica hablé con con el dueño y le dije que yo quería ser un representante del Chile mentira porque yo quería conocer maquinaria y hablábamos harto rato y le dije pucha me gustaría conocer tus instalaciones hablábamos de precios yo engrupiéndomelo para que me dejara entrar y entro a la fábrica y veo puros mexicanos y esto tiene que ver con mi despertar ya no por favor no me juzguen pero cuando veo a nosotros haciendo el trabajo yo miré y dije aquí estamos nosotros 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 los como lo digo nosotros los morenos generamos riqueza ya entonces ¿por qué estos productos son tan buena calidad? porque hay alguien que es capaz de darle el sentido a este trabajo pero somos nosotros entonces ¿por qué no puedo ser yo? esa parte de nosotros no sé si se entiende pero para mí tiene un significado súper importante y eso me cambió la cabeza me dio un vuelco así pero gigante en la cabeza es ver vernos a nosotros generando un producto que nosotros en la otra parte del mundo lo percibimos de una manera oh cállate este producto americano hecho en Estados Unidos ahí está la idea mira esto es hecho en Estados Unidos qué brillante y fuimos nosotros los que lo hicimos no sé si soy capaz de expresarlo pero eso me cambió el mate a partir de ahí pasaron millones de cosas en mi cabeza y me empecé a meter de una manera distinta no sabría expresar cómo pero sí distinta de mi visión del mundo empecé a ver que había un mercado empecé a pensar que había cadenas de distribución palabras que yo antes ni siquiera cachaba empecé a ver que tenía que crecer y crecer ya orgánicamente bien pensado y empecé a buscar caminos ya más profesionales ya no me acuerdo del año ya pero tiene que haber sido no sé tal vez el 93 por ahí no recuerdo exacto que tengo muy mal de manera para la fecha pero eso a mí produjo un cambio súper interesante en mi vida porque el cambio tiene que ver con con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos como latinos ya es más que un tema de negocios tiene que ver cómo nosotros nos vemos frente a los desarrollados a los países desarrollados es como creerse el cuento sí pero no sé si no sé si la palabra es creerse el cuento es entender que somos capaces de generar riquezas ya que no somos mera mano de obra barata sino que somos capaces de generar riqueza y eso eso es un cambio que aparentemente es muy chico pero no es tan chico porque eso te genera una serie de cosas en la cabeza bonitas y nosotros tenemos el potencial si tú pensás por ejemplo ya pensemos en Suiza ya o pensemos en Japón ellos lo que hacen ya compran voy a hablar de cifras imaginarias compran el acero en un dólar y lo venden en 50 porque son capaces de generar valor agregado ya pero ellos son igual que nosotros tienen un una formación distinta pero una formación que nosotros sí podemos por eso es súper importante que que nosotros tomemos emprendamos ese camino el camino de agregar valor a las cosas ya yo te puedo asegurar que en Suiza no han encontrado ni medio kilo de fierro en su tierra porque no tienen pero son capaces de agregarle valor lo mismo en Japón estábamos en Avenida Italia yo creo que trabajaban 20 personas llegué a tener 70 personas porque emprendí un camino me puse a hacer ropa para los milicos y y la verdad es que instalamos una fábrica en Arica y fue una muy 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 mala experiencia ahora lo puedo decir ya porque era mucha presión para que yo pagara y más cosas que no me tenía que hacer entonces salí salí perdí mucha plata pero fue una experiencia y ahí llegó el minuto en que tuve que pensar en en buscar un socio porque había ya había ya existía la palabra outdoor y ya empezaban a llegar las marcas ya el ciudadano normal empezaba a usar cosas de outdoor en la calle entonces dije yo si yo no crezco estos gallos me van a comer y ahí empecé a buscar socios esa búsqueda fue fue difícil porque tenía que tenía que buscar socios que tuvieran un poco la misma mirada que me creyeran primero tuve algunas ofertas de unos personajes bien importantes pero que no me daban no me daban la confianza que iban a entender el mundo como yo lo entiendo busqué un socio que me escucha no sé cómo decirlo me dio una imagen que no era y pensé que íbamos a entender el mundo de la misma manera y me equivoqué pero bueno parte de la vida y ahí ya empecé a a plantear este negocio de una forma distinta y creo que me equivoqué creo que me equivoqué profundamente me equivoqué hace mucho rato Lipi era conocido por los círculos más especialistas y curiosamente algo que yo intuí de muy chico que yo tenía muchos clientes de de las universidades que después iban a ser los que iban a dirigir el país por ejemplo tenía la rama de la católica las chinas la escuela de ingeniería que eran cabros que hacían montaña o viajaban pero yo sabía que ellos después iban a dirigir el país y eso yo decía esto es importante o sea claro ahora me encuentro con clientes míos en cargos súper importantes arriba y yo qué alegría los conozco esa fue una pega que yo hice muy bien muy bien o sea primero estuve en Toesca después estuve en la calle Granados después estuve en la calle Santisabel perdón en la calle Victoria y después estuve en Aminitalia y ya en Aminitalia ya la cosa era ya ahí tenía ventas importantes vivía súper bien ya ya alcanzaba mucho más que para comer digamos vivía vivía súper bien tenía tenía una calidad de vida muy buena porque además de tener lo que necesitaba y para ir que son los recursos tenía una historia muy bonita armada ya llegaban expedicionarios llegaba gente de todo el mundo era muy entretenido ir a la pega era muy entretenido era era muy bonito y bueno el error mío fue yo creo que más error yo creo que fue ignorancia de ver cómo crecía yo podría haber crecido a partir de ahí pero busqué un camino distinto que era entrar a la cadena cosa que no haría nunca más ¿ya? ¿qué tal es por entrar a la cadena? sí porque entrar a la entrar a este mundo que ahora está en crisis ¿ya? que es este mundo de la cadena de distribución de las tiendas en los malls este mundo se está acabando porque no dio el ancho y es porque está equivocado ¿ya? porque esa cadena trae una serie de consecuencias entre medio trae por ejemplo la explotación ¿ya? estar en una tienda significa pagar malos sueldos ¿ya? significa perder 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 la fantasía de crear algo es estar a la moda es vender productos que parezcan y creo que no es algo que me guste no es algo que me guste para nada y me hubiese gustado haber buscado una manera de distribución que no me significara entrar a esta carnicería o esta máquina moler carne que es la cadena de distribución yo no lo haría nunca más ¿ya? porque para que eso exista necesariamente tiene que existir algo que para mí es aberrante que es la explotación del hombre sobre el hombre o sea si tú vas a hablar con un hombre que trabaja en una tienda de cualquier marca del IPI o hablemos del IPI ese gallo trabaja no sé hasta las 10 de la noche todos los días con un sueldo miserable porque entrar a la cadena significa también una manera de pensar ¿ya? entonces maximizar las utilidades y no no pagar buenos sueldos yo no lo entiendo o sea me acuerdo de haber tenido discusiones con mis socios conversaciones decir oye entre ganar 600 millones y ganar 500 es lo mismo ¿por qué no? agarramos esos 100 millones y se los damos o los repartimos de alguna manera en un sueldo más justo para la gente que nos genera la riqueza que es la gente que trabaja y es un poco lo que nos está pasando ahora que tiene que ver con el estallido social ahora no somos capaces de ponerlo en los pantalones del otro y no somos capaces de repartir o de ser yo no digo más generoso porque no es un regalo sino que menos ambicioso no yo voy a en este minuto estoy haciendo un proyecto hermoso que va a saltarse todo eso y voy a voy a dar que hablar acuérdense de mí no voy a decir qué porque es mala suerte pero estoy haciendo un proyecto muy 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 bonito me costó mucho encontrar la idea ya porque porque ya está todo entonces no voy a hacer un proyecto para hacer más de lo mismo ni más mochila ni más voy a hacer cosas absolutamente distintas espero presentárselos en algún minuto pero es una idea brillante buena 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 que creo que va a dar mucho que hablar y creo que va a producir un clic en el mundo outdoor que va a ser para mí interesante mi último socio me lo recomendó un amigo que también salió atrasquilado y la verdad es que yo tengo súper buena intuición pero esta vez no me funcionó caí en una en una manera de ver el mundo bien diferente a lo que yo soy entonces era fui presa fácil porque yo un hombre con ganas de hacer cosas quería que esto me resultara entonces no me preocupé detalles legales no me preocupé porque no 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 estaba dentro de mi de mi manera de entender las cosas yo venía venía de un negocio donde llegaban los expedicionarios no sé pues yo me acuerdo que le hice auspicié a unos personajes locos que trataron hicieron un barco de paja en Arica para llegar a la isla de Pascua no sé si alguno se acuerda de este hito y yo conversaba con ellos ese era mi mundo unos gallos de pelo largo que querían ir y se les pudrió se lo comieron los hongos en el camino ellos querían demostrar la teoría del viaje venía de ese mundo entonces llegar a este 8 puta me comieron con zapatos me comieron con zapatos a los pocos meses de estar metido en este proyecto yo propuse en una reunión de directoria que yo no tenía muy claro lo que eran hacer una fundación oye ¿por qué no aportamos un porcentaje de nuestras utilidades a una fundación para que no sé cuidemos el bosque nativo que es algo que me interesa mucho y uno de mis socios me dijo ¿y por qué no hacemos una fundación nosotros nosotros mismos tomamos esa plata la descontamos de impuestos y ahí dije yo chucha esto es un tema esto es un tema y no y ahí empecé a fijarme en ciertos detalles y ahí dije estoy en problema y bueno se pasó lo que iba a pasar no me asesoré fui un torpe un querido amigo mío me recomendó me dijo el Daniel Stingo que ahora está muy famoso me dijo no lo hagas no firme si yo torpemente no lo escuché torpemente él fue muy visionario él me lo dijo yo se lo agradezco eternamente él me lo dijo no lo hagas yo firmé porque quería yo quería que me resultara yo no tenía esta mira voy a fui muy hueón perdón el español antiguo pero fui hueón porque hueón ansioso de que esta resultara la cañemos estos tipos terminaron ahogándome ya que es algo bastante común porque yo como no entendía lo que era un cómo funcionaban las empresas esto cada vez se quedaron con la administración entonces me escondían las las utilidades ya me las escondían me las escondían me las escondían y nunca habían utilidades pues me decía pero a ver dejo yo me acuerdo que que yo tenía reuniones regulares con el gente general ya y íbamos viendo las utilidades y era suponte octubre y teníamos como 800 millones de utilidades en noviembre no hubo reunión de directorio en diciembre tampoco y no sé pues en marzo me dicen puta perdimos plata entonces ¿qué pasó con esa plata? ah es que vos no entendís nada me decían pero güey qué onda y y era brutal porque me pagaban un sueldo viejo y te morís güey te morís me pagaban al principio 300 lucas mensuales pero yo no podía asustar a mi familia con eso me no me pagaban las imposiciones no tenía salud y y me empezaron a asfixiar 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 y ellos hicieron algo entremedio que fue en una notaría me dijeron que yo tenía que traspasar la marca a la sociedad cosa que me parecía lógico y yo fui y firmé y no sé cómo ellos traspasaron la marca yo cacho que la notaria estaba metida entremedio porque después esta notaria apareció en varias noticias por estafa y todo el cuento ellos traspasaron la marca a su nombre ¿ya? y de repente me dicen Juan me deis 40 millones de pesos ¿pero de qué? mira esto me deis 40 millones mentira págamelo ¿cómo te pago? ¿cachai? muéstrame que te dejo 40 millones empezó una discusión me deis plata y al final después lo que pasó fue que este tipo no quiso traspasar la marca a la sociedad como correspondía y lo tuve que demandar ¿ya? y como ya no tenía ahorros quedé absolutamente desprotegido puta yo vendía ponte tú vendía un millón de dólares pero eran míos y cuando entramos a la sociedad ya la cosa empezó a a cambiar ¿por qué necesitaste socios si ya tenía un nombre y tenía una venta importante? yo yo creo que buscaba un socio para que pudiera entender el mundo de una manera distinta como yo lo entendía yo al final seguía siendo un artesano ese fue mi gran problema que no tenía como la capacidad de pensar empresa en grande ¿cachai? no era capaz de ahora sí soy pero en esa época me costaba pero después me preocupé de entender y me preocupé de estudiar cosas de poder pensar más allá digamos ¿y cuando vendía un millón de dólares tenías tus tiendas propias? tenía tenía mi taller y tenía las ventas militares llegué a vender mucho más de un millón de dólares pero en mi taller nomás vendíamos como un millón de dólares vendíamos harta plata y con un ambiente de trabajo bueno era bonito y teníamos pagábamos bien y vivíamos bien era 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 un mundo como ideal pero bueno firmé el contrato nunca más recibí un mango empecé a ganar 200 lucas mensual de sueldo era ridículo después logré convencer a mi socio que me decía no es el minuto así sentado detrás del escritorio con la corbata no, no es el minuto de que yo tenía que ganar un poco más mira un consejo que yo creo que es súper bueno entender el mundo legal protegerse legalmente en una relación es imposible un 100% es imposible entonces hay que hablar con los socios que tienen tus socios futuros hay que ver un poco para atrás quién es porque la conducta de una persona no es casual no es que hoy día sea así sino que va dejando una huella si tú hablas con ex socios de mis antiguos socios puta nadie habla bien de ellos todos han salido trasquilados entonces yo debía haber hecho ese ejercicio y no lo hice porque no cachaba pero ahora tengo clarísimo que es súper importante mirar cuál ha sido la conducta de cada uno para atrás ahí te da cuenta el tiro con que te están mintiendo si poder protegerte un 100% legal es absolutamente imposible y además inútil es mejor buscarse un socio que se parezca a ti que tenga que tenga tus intereses que busque lo que tú quieras el mundo que tú quieras en el caso mío era poder era era haber hecho con la lógica que tenía mi negocio haber hecho un negocio más grande la lógica en calidad por ejemplo ¿ya? yo siempre fui muy riguroso con la calidad quiero productos de muy buena calidad de hecho mis productos tenían garantía forever la gente si tú preguntás en el mercado los antiguos te van a decir que mis mochilas aparecían personas que la habían comprado hace 15 años atrás y llegaban con la mochila oye tú me dijiste que tenía garantía no tengo la boleta todavía corre pero obvio ven pasa yo sabía que la había hecho yo no tenía que saber que el número de boleta ¿para qué? son trampas que te ponen y yo se las arreglaba oh gracias me decís se iban yo buscaba eso yo buscaba buenos materiales primero las telas por kilo ya y y compraba telas que que después las compré al polo mayor por ejemplo la cordura las encontraba en las telas por kilo el polo era muy ridículo yo tenía que planchar el polo porque venía todo arrugado nos teníamos que planchar para poder hacer chaquetas de polar creo ser el primer chileno que empezó a hacer chaquetas de polar si no el primero o el segundo y lo planchábamos así con una plancha a vapor y después tuve la licencia polar tech tuve la licencia core tech encontraba telas respirables impermeables increíbles en las telas por kilo y compraba todo lo que encontraba ¿cachai? y compraba nylon cordura en las telas por kilo y después ya fui a Estados Unidos a comprar empecé a ir directo yo y usaba cierres de buena calidad me preocupaban las terminaciones me acuerdo la primera vez que fui a comprar telas a Estados Unidos fue una historia muy ridícula compré cordura a una compañía y fui a la compañía porque no conocía cómo era el tema del comercio exterior no lo tenía muy bueno y tampoco internet era tan poderoso como era ahora y me acuerdo que compré el equivalente a 20 mil dólares en tela que en ese tiempo era harta plata y para que en efectivo y los gringos me miraban ¿quién es este huevón? necesito un montón de billetes y todo aquí está y ni siquiera tocaron la plata ¿ya? me acuerdo así fue como está ahí ofendiendo a alguien y me dijeron no usted tiene que ir a un banco a comprar un cheque y fui al banco al frente y compré un cheque pero era una cosa muy ridícula porque no bueno ahora lo entiendo fue el año 96 y chasquepa China solo solo llegué a Shanghái sin conocer a nadie yo hablo un inglés bien atarzanado no muy bueno los chinos hablan muy poco inglés me quedé dos meses ¿ya? todavía se veían se veían personas con uniforme el uniforme azul o viejitos veteranos de la guerra todavía los veía en la calle era una china total y absolutamente distinta a la china de hoy día y ahí empecé a meterme empecé a buscar empecé a meterme en galerías donde exportaban productos y empecé a entender oh dije no aquí está aquí hay que venir esos fueron mis primeros viajes y eso también me abrió el mundo así ¿y cómo le hiciste a tus primeros proveedores en China sobre todo? puta ensayo y error compadre ensayo y error me equivoqué mucho pero al final logré pero mi primer mis primeros negocios en Asia no fueron con China fueron con Vietnam ¿ya? un amigo que muy querido que somos amigos desde muy niño tuvo un cliente este caso yo tenía una agencia de turismo en San Pedro de Atacama que fabricaba mochilas en Vietnam se llamaba Pierre de Souche ¿ya? francés que había sido jefe de producción de una marca francesa muy importante ¿ya? y el tipo se fue entrar en Vietnam y hacía mochilas y mi amigo me contó me dijo oye ¿sabes que estoy paseando un huevón? se llama Pierre de Souche que fabrica mochilas en Vietnam y bueno increíble fabricaba las mejores marcas hasta el día de hoy ¿ya? no sé las mejores Carly por todas las marcas cototas Norfe y todas esas marcas las hace él y me conseguí el el email de él y empecé a escribirle y lo visité y ahí dije bueno es increíble o sea estábamos hablando donde se hacían se hacen las mejores marcas del mundo y produje una cantidad importante de mochilas de muy alto nivel en Asia tú puedes producir cosas muy buenas de muy mediana calidad o muy baratas depende de lo que tú quieras pero todo es posible ¿ya? es lo que tú estás dispuesto a pagar yo pagué caro pero hice cosas extraordinarias y así empecé primero ahí y después China ¿cuáles fueron los principales errores que cometiste en China? los principales errores fueron es que no sé si son errores yo creo que son parte del costo nomás no conocer a las fábricas adecuadas pero esto no es un error y al final es ensayo y error es como tú te vas metiendo en un mundo nuevo y tenés que ir viendo aquí hasta que llegáis a armar es cuesta armar un equipo de proveedores cuesta mucho pero ya yo ya lo hice ¿pero cómo qué tipo de errores era el que te metís en fábricas que no hacen lo que tú quieres ¿ya? o no te respetan en términos de lo que tú compraste y te venden algo que no compraste ¿ya? ¿te pasó mucho eso? me pasó pues sí me pasó me pasó y ya no porque ya tengo más acotado ese mundo ya está más me manejo mejor ya no sé he ido 40 veces a China ya me manejo bien o sea puedo puedo darme cuenta cuando estoy hablando con un chanta sobre todo pasa en las ferias que tú vayas a las ferias y de repente ves unas cosas muy lindas donde están muy bonitas con unos productos muy increíbles y detrás de eso no hay nada entonces yo después empecé a visitar las ferias y partí a visitar la fábrica me quedaba después de la feria cosa que no hace toda la gente toda la gente vuelve a Chile yo me quedaba y partí a ver la fábrica a ver qué es verdad esto y muchas veces no como me acuerdo espérate perdón me acuerdo haber conocido un stand picante en una feria y yo le dije que yo andaba buscando carpas cuatro estaciones ah me dice nosotros hacemos carpas para la marca North Face y era verdad y partí era una porquería y partí al norte de Beijing de hace más varias horas más al norte de Beijing y era cierto era una tremenda compañía que le hacía un par de modelos a North Face prop dije yo pasan esas cosas así fui un poco metiendo en el mundo en el mundo de Asia que ya es mucho menos interesante ya ¿por qué? porque no sé porque de alguna manera no sé creo que es menos mágico que la primera parte de mi historia es menos es menos bonita puede ser más eficiente pero es menos bonita ahora hay empresas que hacen esa pega hay empresas que yo conozco los ecuatorianos que tienen una compañía en Shanghai que tú le das y el nombre a la compañía y los tipos es como un dicom te dicen este no o este cual tiene deudas yo les recomiendo un poquito eso que se informen bien con que están trabajando que busquen bien quienes son sus aliados hay una cosa que hay que entender con producir en Asia que tú siempre puedes conseguir el precio o sea los chinos siempre te van a decir que sí tú le decís oye yo quiero que esto me cueste tres el chino lo va a mirar y decir sí yo te lo hago por tres pero le va a poner no sé esto de más mala calidad o esto qué sé yo te va a bajar el costo pero él no va a perder y después eso te va a rebotar en una calidad por eso más que más que pelear el precio es buscar un equilibrio entre la calidad que tú estás buscando y el precio que necesitas pagar digamos pero siempre los productos buenos son más caros hacer productos buenos es más caro ¿es difícil negociar con los chinos? no 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 es difícil los chinos tienen una cultura de negociación ¿ya? pero hay que hay que conocerlo a mí me gusta mucho leer ¿ya? y me gusta mucho la historia entonces yo leo historia de China he leído arte historia de China entonces voy a una reunión y les hablo de ellos les hablo de su cultura y eso les gusta mucho les gusta mucho que tú sepas de ellos ¿ya? que tú hables cuatro o cinco palabras que que entiendas quiénes son China es un país complejo de partida no es un país China son ocho países distintos ¿ya? con lenguas distintas con una cultura distinta y si tú lees de China oye puta tiene una historia heavy China tiene una historia de hambre cuando cuando Mao llegó al poder había una un analfabetismo de más del 80% ¿ya? era una sociedad campesina con unos niveles de pobreza que nosotros no conocemos entonces es bueno saber eso es bueno conocer un poco cómo fue la revolución porque Taiwán ¿cachai? cómo nace Taiwán a mí ese tema es un tema que me interesa mucho y yo lo converso con ellos y ellos eso a ti te abre de cierta forma las puertas hacia entrar un poco en su mundo ¿ya? hacer negocios con los chinos yo creo a ver esa es mi visión es mucho más que comprar y vender ¿ya? establecer una relación los chinos son muy leales como amigos muy leales cuando tú logras entrar en la en la vida de un chino más que como un cliente como un partner el gallo te respeta ya muchas gracias a ti flaco gracias gracias muy agradecido muy agradecido gracias gracias